Ya no hay rastro de tu cuerpo, de mi almohada se está yendo El olor que acostumbraba acompañar mi despertar Tu sonrisa pegajosa no se escucha, ya no hay sombra De la calma que solía tu presencia irradiar Consencia no es un juego, es el comienzo de mis miedos Ahora es que entiendo el porqué, dicen que la vida es cruel Me siento un ser sin rumbo, no hay motivos en el mundo Que me puedan importar si a mi lado tú no estás De ti ya no queda nada, contigo se fue mi alma Me hace falta hasta lo malo que en ti nunca llegué a encontrar Consencia no es un juego, es el comienzo de mis miedos Ahora es que entiendo el porqué, dicen que la vida es cruel Me siento un ser sin rumbo, no hay motivos en el mundo Que me puedan importar si a mi lado tú no estás Me dejaste enloqueciendo, sin tu amor estoy sufriendo Me siento solo en este mundo, no se quiere si tú no vuelves a mi Me dejaste enloqueciendo, sin tu amor estoy sufriendo Dicen que la vida es cruel, hoy lo sé, y ahora entiende porqué Me dejaste enloqueciendo, sin tu amor estoy sufriendo Que pena, que pena, que pena, que pena, que pena Me produce la ausencia de tu amor Moriré Espero Llevame pa' Italia DJ Pepe Bazán A ver si lo olvido Ay me dejaste solito, sin tu querer Me dejaste herido, triste y solo Ay me dejaste solito, sin tu querer Perdido en la nostalgia del ayer Ay me dejaste solito, sin tu querer Tu recuerdo lo llevo dentro de mi alma Ay me dejaste solito, sin tu querer Me hace fuerte el aroma de tu piel Si supieras amor Que falta tú me haces ¿Cómo? Solito Me dejaste solito Solito Desconsolado Me dejaste Me dejaste llorando Solito Sin tu presencia Me dejaste Ay yo no puedo vivir Solito No sé por qué tú me dejaste Me dejaste Vuelve conmigo Solito Quisiera volver a verte Me dejaste Para volver a empezar Música 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 Gracias por ver el video.